muy grave bueno vamos con el siguiente tema los tiguerones todos ustedes saben que en el ecuador tenemos varias bandas tiguerones águilas los choneros los killers poco tono de bandas pero a mí me llamó la atención las declaraciones del comandante de la policía en esmeraldas que dice que los tiguerones no es una banda cualquiera porque dice que miren lazo dice y el ministro del interior dicen que estas bandas son pequeñitas que no tienen tantas no tienen tanta tantos integrantes así son pequeños pero las declaraciones de este comandante de la policía en esmeralda que solamente los tiguerones en la cárcel sólo en esmeralda hay 1500 hay 1500 integrantes los tiguerones en esmeralda y en las calles de esmeralda y 4000 solo en esmeralda en las calles libres tenemos 4000 integrantes de los tiguerones entonces haciendo suma simple no se asuma media media lámpara o esas medias chuecas o medias truchas esas matemáticas de lazo que dice que 30 por 20 es 200 haciendo suma simple 4000 más 1500 son 5500 5500 integrantes de los tiguerones solamente en esmeralda ahora imagínense en guayaquil en quito en manaví en todo el país entonces no estamos hablando de una simple banda estamos hablando de una ya una banda organizada así es una banda una banda totalmente organizada porque maneja los que están presos es decir los líderes ordenan desde dentro de las cárceles dentro de las prisiones dan las órdenes a los que están encargados afuera para la vacuna extorsión sicariato delitos droga toda esa cuestión toda esa cuestión y lo que dice él el comandante de policía de esmeralda que estas bandas son grandes y que el estado los tiene en total abandono lazo ni siquiera visita esmeralda el ministro del interior este zapata este inútil zapata chapa también no hace absolutamente nada y como hemos conversado por ejemplo policías que dicen que no les dan chaleco antibalas los chalecos antibalas caducan pasado un tiempo ya pierden su efectividad y usar un chaleco antibalas es peligroso para el que lo está usando no les dan balas los propios policías tienen que comprar las balas que cuestan dos o tres dólares cada una dos o tres dólares cada bala cuesta los mismos policías cuando es el gobierno el ministerio del interior lazo tiene que entregarle los recursos la la camioneta los patrulleros motos helicópteros están completamente dañadas upc están destruidas como la policía puede puede combatir contra estas grandes bandas se han visto el armamento en los vídeos que circulan en twitter en facebook en whatsapp también he visto vídeos de estos delincuentes con fusiles armas largas con metralletas fusiles granadas bazookas es decir esta gente está más armada que la propia policía y como hablamos en un vídeo anterior haciendo esta analogía como darle un soldado un cuchillo así de madera vamos a imaginar que esta pluma un cuchillo madera a pelear contra un tanque acorazado entonces como un soldado con un cuchillo de madera va a ganar con un así es con un simple cuchillo de madera va a ganarle a un tanque acorazado que serían las bandas delincuenciales en este caso de los tiguerones no nunca ganaría siempre perdería entonces esta es la batalla desigual pero lo que me preocupa es que emeralda ya está completamente en abandono el propio comandante de esmeralda decía que no hay apoyo no hay respaldo y que no pueden hacer mucho significa en pocas palabras que los tiguerones estas bandas delincuenciales han conquistado esmeralda miren hace pocos días como hasta la propia alcaldesa de esmeralda había ordenado que la jornada sea hasta las 2 de la tarde de las escuelas colegios y del municipio todos los negocios cerraron 23 de la tarde porque hay enfrentamientos y en un país medianamente civilizado que las escuelas colegios los negocios cierren 23 de la tarde porque la delincuencia ya ya ha sobrepasado a todo nivel ya no se puede vivir significa que es un estado fallido significa que estamos como sinaloa más o menos en allá por méxico cuando no decía esta gente vota bien para que no ser como cuba venezuela si votas por ahora o tenemos cuba venezuela un pocotón de tonterías donde votaron por lazo somos peor que sinaloa somos peor que la colombia de pablo escobar y estar ahí están las pruebas de esmeraldas que está completamente miren que esmeralda es una provincia hermosa para hacer potencia turística y está completamente en abandono y como le está explicando me preocupa que esto pueda suceder en guayaquil porque guayaquil está en ese camino guayaquil el gobierno lazo está perdiendo la batalla aquí en guayaquil en la provincia de guayaquil estas bandas están conquistando se están apoderando toda una velocidad una velocidad impresionante eso lo que me preocupa que ya esmeralda ya está perdida la zona va a ser absolutamente en agua y aquí le está a punto de ser perdida por porque aquí ordenan los los pillos miren mi estimó amigos como estos jefes estos capos estos líderes de estas de estas mafias hacen fiestas tiran juegos pirotécnicos tienen playstation tienen aire acondicionado tienen de todo a ver me dice buenos días juan casi me pierdo el directo no me llegó el informe bueno saludo para timel por eso les dije pongan en el recordatorio a las 10 de la mañana lo usado para que se acuerden entonces bienvenido media al enlace entonces como estaba diciendo los líderes de las mafias aquí en guayaquil en quito y en las otras cárceles tienen todos los lujos tienen más lujo que un hotel de cinco estrellas que el hilton que el wing han todos estos hoteles de lujo de cinco estrellas tienen todo como salió ese informe que el maría bala plomo y otros comandantes de la policía como en el caso patricio carrillo iban a cenar a la penitenciaría con los líderes de las mafias lazo no tiene control de nada si si lazo no puede controlar las cárceles como va a controlar un país entero si ni con las cárceles puede va a poder controlar un país entero entonces lo que me preocupa es que guayaquil también llegue esos niveles que se pierda totalmente ya en esmeralda no se puede estudiar no se puede trabajar porque a las dos o tres de la tarde ya están todos encerrados como en el viejo oeste esas películas que salen los vaqueros armados y se comienzan a dar bala a toda esa gente ya no se puede ya ni hay ni policías ni militares por allá guayaquil se va a perder y si con él miren hablando de estrategia porque me han preguntado soluciones y soluciones aquí se puede aplicar de todo porque la ciudadanía necesita el resultado a corto mediano y largo plazo y me he puesto a pensar porque he visto varios expertos he conversado también con amigos que son expertos en seguridad de rusia de china de eeuu también y me han dado sus opiniones y si yo fuera presidente aplicaría algo de bukele aplicaría algo de correa porque hay que atacar aquí hay que atacar el problema de raíz claro hay que ir con todo pero también hay que cortar la alimentación porque esta gente estas bandas se alimentan de la gente pobre mientras que lazo tiene abandonado los niños en esmeralda y estas bandas los tiguerones cantan esos niños estos jóvenes y se convierten en los futuros sicarios si si lazo se encargaría de esos niños de esos jóvenes dejaría escuelas colegios canchas deportivas dejaría un futuro pero lazo al tenerlo abandonado vienen los tiguerones y captan esos jóvenes y los convierte en los futuros sicarios delincuentes que están cometiendo delitos entonces es una de las raíces inversión social una e ir con todo tratarlos de terroristas así hay que tratar de terrorista esta gente si yo fuera presidente haría un decreto presidencial que todas estas bandas tiguerones los choneros la águila todos todas estas bandas declarar los terroristas y aplicar la ley marcial que significa la ley marcial que todas estas personas identificadas policías y militares tienen toda la potestad de darle con todo ya ustedes me entienden eso debería ser un presidente bien parado declarar los terroristas públicamente a todas estas bandas delincuenciales y aplicarles la ley marcial así bien la cárcel la ley de fuga así en la cárcel quitarle toda la la los lujos miren que si yo fuera presidente como hemos conversado yo les haría una prisión de alta seguridad de última tecnología en el páramo así donde a donde esté más frío por ahí por río bamba o por hecha leche la prisión de alta tecnología y en una celda de dos por tres con un baño una pequeña ducha y la cama estén por ejemplo esto fito júnior todos los líderes de banda así es esté en 23 horas encerrado y que solamente tenga una hora para salir al patio una visita por mes una visita por mes y que todo esté sea abierto por control remoto como le hemos indicado una cárcel de última tecnología los guías penitenciarios deberían usar máscaras deberían permanecer anónimos para que no tengan contacto porque porque estos sinvergüenzas al conocer al verle la cara a los guías penitenciarios que hacen no comienzan a extorsionar a la familia si tú me pasas esto no le hago nada a tu familia asimismo a los directores de la policía no a los directores de la cárcel disculpe al director de la cárcel debe ser anónimo nadie tiene que saber el nombre solamente el presidente y las autoridades nadie tiene que ser el nombre los guías también deberían estar enmascarados y así se acabaría así se acabaría vamos a mostrarle está está por ejemplo este este dato muy interesante de los homicidios como se ha disparado con desde que nos gobierna derecha un momentito para mostrarles a ver un momentito ya ahí estamos ahí estamos mis estimados amigos con este cuadro que le estamos mostrando todos ustedes me agranda no está muy grande se está bien estos son los homicidios esto un cuadro de los homicidios por año como están viendo aquí tenemos datos del 2010 hasta el 2022 en el 2010 teníamos 22624 homicidios así es a nivel nacional tiempo de correa entonces ya a pasar el tiempo aplicando las políticas correa 2011 2012 tenemos una tendencia a la baja 2343 mil 192 mil 725 en el 13 13 con 10 en el 14 mil 50 en el 15 2016 959 2017 hasta cuando gobernó correa y lenín moreno comenzó a gobernar correa en el 2017 hasta el 24 mayo de ese año ya de ahí el resto comenzó lenín moreno con su gobierno derecha plan de gobierno guillermo las y ahora miren lo interesante tenemos aquí ya las tendencias a la alta así va subiendo la tendencia en el 18 9 95 en el 19 mil 187 en el 2020 mil 1372 2021 2021 2021 que ya gobierna guillermo las o 2494 saltó así de golpe de mil 372 a 2494 y en el 2022 que estamos este año año en curso y como dice aquí corte a octubre de octubre 20 de este año 3510 y no hemos terminado el año ya me imagín ya me voy a imaginar lo que tiene que ver noviembre diciembre que son casas muy altas tasas violentas como le hemos explicado desde que la derecha comenzó a gobernar año 2017 tenemos una tendencia a la alta en homicidios como usted está viendo aquí y todavía no termina el mes de octubre y tenemos 3510 tenemos más que en el año 2021 se imagina así que la estrategia de lazo de combatir la seguridad hace una farsa hace una gran mentira si recuerdan ese viaje a israel con la mujer que fueron del lunes miel fueron a vagar fueron a hacer turismo de que tenían un plan para la inseguridad y nada porque si eso fuera cierto tendríamos así como usted también aquí una tendencia a la baja en homicidios pero no nada y este dato que es interesante miren la situación entre rusia y ucrania solamente en guayaquil tenemos más muertos que lo que sucede allá y aquí no estamos en ningún conflicto no hay ningún combate en guayaquil pero tenemos más muertos que lo que sucede allá miren cómo son las cosas de la vida es decir lazo nos tiene nos tiene un verdadero infierno nos tiene como país este tipo nos quiere exterminar como sociedad no ha hecho absolutamente nada ahí está yo no yo no estoy mintiendo aquí está el cuadro este es el cuadro me gusta mostrarle con datos porque el dato mata relato el relato de la mentira de que que lazo está trabajando no cuando estuvo correa miren tendencia a la baja regresa a la derecha del poder 2017 y comienza a subir todo la delincuencia de la inseguridad ahí está mi estimado amigo el tema así es no hay por dónde perderse no hay por dónde perderse